La propuesta de reformas electorales de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco ha tenido aceptación por parte de la oposición en los municipios y departamentos, dijo Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bueno, como Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en conjunto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, hemos presentado una propuesta unificada de reformas electorales con el objetivo de plantear nuestras propuestas para devolver la confianza al sistema electoral y la realización de elecciones libres en Nicaragua como solución a la crisis. Esta propuesta es pública, todos los ciudadanos nicaragüenses pueden acceder a esta propuesta si acceden al internet y buscan la página reformaselectorales.com. También está disponible en las redes de la Alianza Cívica y hemos estado tratando de difundirla por todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance. Esperamos que la gente en esta primera etapa sea de apropiación y conocimiento de la reforma. Todavía no hemos recibido tanta retroalimentación porque la gente apenas está empezando a conocer la propuesta, a leerla y luego vamos a estar en proceso de intercambio sobre cuál es la opinión que tiene la ciudadanía sobre esta reforma. En general hasta ahora hay mucho consenso sobre esta reforma porque ya era parte de un proceso previo de consenso que había desarrollado la Alianza Cívica y otras organizaciones de la Unidad Nacional con el objetivo de tener un avance ya más sólido en este tema. También hemos estado avanzando, sobre todo en esta última mitad del año, en torno a la unidad de todos los sectores de la oposición política en Nicaragua. Hemos tenido conversaciones no sólo con la Unidad Nacional sino con diferentes movimientos políticos, sociales y partidos políticos también porque creemos que la solución a la crisis de Nicaragua va a depender de la unidad y unión definitiva de todas las fuerzas políticas democráticas en el país. Hemos tenido reuniones exploratorias que hemos dado a conocer en su momento con partidos políticos, con la Unidad, con otros sectores y vamos a continuar este proceso durante estos últimos días del año pero también esperamos tener buenas noticias en torno a la unidad de todos los nicaragüenses en los primeros meses del año 2020. El 24 de diciembre nosotros tuvimos ya algunas expresiones de movilización, realizamos un plantón express en Galería Santo Domingo. Como Alianza Cívica nos sumamos a una convocatoria de los familiares de presos políticos y vamos a estar teniendo actividades similares a esta. Evidentemente estos son días en los que los nicaragüenses tienen oportunidad de compartir en familia aunque siguen en resistencia porque hemos visto muchas demostraciones de solidaridad con los familiares de los presos políticos con acciones de resistencia y vamos a seguir avanzando en esa línea. Bueno, nosotros seguimos teniendo comunicación con ellos evidentemente la campaña de Navidad Cien Presos Políticos no se limita únicamente a las dos fechas específicas del 24-25 sino toda esta temporada y vamos a seguir demandando. Hay canales de comunicación a través de la anunciatura tratar de acercarnos y de plantear la urgencia de la libertad de los presos creo que están haciendo una excelente labor de gestión sobre este tema y también seguir manifestando la demanda por la libertad de los presos. Es importante aumentar los niveles de presión a nivel nacional en esta fase movilizativa sumarse a estas acciones pero también seguir insistiendo en la libertad de todas y todos los presos políticos en Nicaragua tanto nacional como internacionalmente.